Oye, Luis Miguel, ¿cómo ha dicho, cómo ha dicho? Y Cristian Castro, el loquito, el loquito Castro, ¿no? ¿Qué crees? ¿Ya ves que siempre han dicho que son rivales, ¿no? Siempre. Pues ya Cristian confirmó la razón de la enemistad con Luis Miguel, ¿no? Acabó con los rumores y confirmó que el distanciamiento con el cantante fue por una mujer. Así como lo escuchas, fue por Daisy Fuentes. Por Daisy Fuentes. Por Daisy Fuentes es por lo que es. ¿Anduvo con los dos o qué? Dicen que Cristian recordó cuando Luis Miguel le bajó la novia y dijo, bueno, me quitó a la chica, viejo. Ese es el problema, está enojado porque él me la quitó. Yo se la dejé, entonces se enojó porque se la dejé. Ok. Ok, o sea, fue Luis Miguel. Es que a Luis Miguel siempre le han gustado las mujeres, como decían, las mujeres ajenas, ¿no? Entonces, en este caso, le gustó Daisy Fuentes y se la quitó a Cristian. Entonces, de ahí viene. Ya ves que la serie lo puso ahí como una daqueveriento a Cristian, ¿te acuerdas? Sí. Que lo puso como copión de que se robaba sus músicos y sus productores y que ahí andaba y... Lo pelució, lo pelució. Bueno, pues ahora que está Cristian en Argentina, pues ha dado muchas entrevistas y muchas cosas y ahí fue lo que dijo. Y habla como argentino, ¿no? Ah, claro. Pará, pará, pará. Sí, sí. Boludo. Se tomó foto con Arjona. Se acaba de tomar foto con Arjona también. Ah, ok. Ahí viene agarrado mi Cristian en la foto con Arjona. Bueno, pues entonces, eso fue lo que pasó, fíjate. De ahí viene el pleito. Y tú, en el grupo, publicaste algo de Gloria Trevi y Luis Miguel. A ver, explícame el asunto de la cuestión. No, pues una nota vieja que me encontré por ahí buscando y hurgando entre los... Archivos. Notas vintage, ¿no? Ah, pues ahí está, mira. Que la Trevi dice que Luis Miguel le mandó flores y ella no, pues ni las gracias le dio. Que tenía cosas más importantes que hacer, como descansar o dormir. ¿A poco? Eso decía la Trevi en aquellos años. Era la Trevi de aquel entonces. Sí, pues la Trevi de Sergio Andrade, obviamente. Que era mentidosa. Sí, mentía mucho. Obviamente, si le mandó flores, que no lo dudo, pues era la Trevi. No lo hizo por Sergio Andrade, ¿no? Pues no le daba permiso de nada, aparte nada con él. Sí, o sea, la Gloria de los noventas era... Mentía por convivir. Sí, pues si todo lo... Porque si no le daban unos trancazos en su casa horribles. Todos le daban. Claro, era una mujer violentada. Era una mujer que su pareja sentimental, ¿no? Esta frase... La golpeaba salvajemente. Tenía que hacer otras cosas, como descansar o dormir. Seguramente se la dijo Sergio Andrade, diles tú eso. Y se acabó. Claro, decían que Gloria no podía ni responder a este nada, ¿no? Que no podía a nadie decirle ni Oli. Ni Oli. Ninguna de las chicas. Ninguna, no ninguna. Y se cuidaban entre ellas y se delataban entre ellas. Fíjate, Luis Miguel. Ajá. Acuérdate cuando en la película se ve que a Lynn, ¿no? A Lynn sí salía con chavos. O sea, como que ella sí le valía. Ajá. Y una de las chavas le dice a Sergio. Y entonces, órale. Es que aparte ganaban puntos con Sergio si iban y les decían, ¿no? Claro. Pues como cualquier secta, clan, etcétera, ¿no? Es un poco la dinámica, ¿no? De siempre quedar bien con el de arriba, ¿no? Con el líder. Que acaba de salir una en Argentina terrible, ¿no? Que ese clan siempre se debe llamar clan Sergio Andrade. Porque él era el único que mandaba. Era el único que tomaba las decisiones. Pero la imagen era de la Trevi, ¿no? Todas caían como moscas en la miel gracias a la Trevi. Querían ser como ella. Pero había unas que ya habían caído antes de que Gloria fuera famosa. Como María Raquenel. Exacto. Y había varias que ya habían llegado antes. Gabi. Exacto. Ya habían llegado antes de que Gloria fuera famosa. Entonces, es muy interesante esta declaración de Gloria. Porque ahí estamos dándonos cuenta cuando es una mujer. Pues obviamente que no podía en ningún momento revelar nada. Están diciendo que ya va a empezar la grabación de la serie de Gloria Trevi. De la Trevi. Y que Sergio Andrade va a ser interpretado por Alberto Estrella. Oh, bueno, bueno, bueno. Que Alberto Estrella lo va a interpretar. Ya ves que Armando Araiza levantó la mano muchas veces. Armando Araiza es como el halo España, pero de esa serie, ¿no? En las redes decía, yo quiero ser Sergio Andrade. Yo me estoy preparando para ser Sergio Andrade. Pero pues la productora no lo tomó en cuenta. Entonces, Armando Araiza no será Sergio Andrade. Va a ser Alberto Estrella. Y dicen que Arla Estrada está a nada de arrancar la grabación. Pero pues es que Armando Araiza tiene power power, ¿no? Se la lleva en el gimnasio. Y nada más alejado de la realidad de Sergio Andrade. Bueno, en aquel entonces Sergio fue subiendo de peso conforme pasó el tiempo, ¿no? Pero es que ya en las últimas parecía Diego Rivera. Ya cuando lo agarraron. No. No. No, en la cárcel está delgado. En la cárcel, cárcel, cuando Gloria y María Araquenela daban entrevistas a primer impacto, estaba flaco. Y luego ya sale y sube de peso como el triple. No, pues esto es porque tengo el recuerdo de la Trevi agarrándole el cachete. Eso fue cuando, ajá, los agarran y luego baja de peso. Y ya en los años que estuvo en prisión estuvo muy flaco. Las que estaban bien flacas eran ellas, pobres. Pues no comían, ¿no? Liz Munguía nos manda 50 pesotes. Producer, saluda a mi buen amigo Alexis Sánchez. Se le extrañará en vivo. Éxito. Dije, pues ¿a dónde vas, mi buena Alexis? ¿A dónde vas, conejo? ¿A dónde irán? 915 likes. Apunto de llegar a mil. Venga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para llegar a mil? Ay, ay, ay. Yo ya lloré, ya les rogué. Ya me arrastré. Quítate la camisa. Ay, no. Por piedad. Se van. Por este, por lástima, por lo que sea, pero queremos like. Cállate, Jesús. Cállate, maldilludo. Oye, vamos. Cuando lo capturas y está con sobrepeso en la cárcel el flaco. Y cuando sale, rebotó, dice Fernando. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que sí le mandó flores Luis Mí o no? ¿Eh? Luis Mí, ¿tú qué crees? ¿Que sí le mandó flowers? No creo. ¿Tú no crees? No creo. Es parte del mito. Porque, ajá, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Si no, Luis Miguel siento que siempre tuvo como otro, otros gustos. Siento que Gloria no es su tipo de mujer. ¿Sabes? Exacto. No es su tipo de mujer porque Luis Miguel siempre tuvo a las que podía como dominar de cierta forma, ¿eh? Te voy a ver de tal a tal día, según lo que dicen sus guaruras y la gente que trabajó con él, no vas a ver a nadie y le atreviera todo lo contrario. Sí, no se va a entrar ahí en la imagen, por lo menos. Sí, no se va a entrar ahí en el round, ¿no? En aquellos tiempos no sabíamos que era una mentira. O sea, hasta rechazó a Thalía. ¿Te acuerdas cuando Thalía decían que lo perseguía por todos lados? Que Thalía andaba, pero corría como... Y no la quería. Sí, te lo juro. Así como Ana Guevara. Pues tenía gustos como Pati Manterola, ¿no? Sí. Como Daisy Fuentes, como... La Machado. La Machado, Sasha. Era como otro perfil. Claro. Y había como las que eran sus novias y las que sabía que solo las quería como a dos fines de semana. Y luego, pues, podrían decir misas las famosas porque Luis Miguel no iba a salir a decirle ¡Ey, no es cierto, eh! Yo no te mandé flores. Exacto. Yo creo que de ahí se agarraron muchas para decir que anduvieron con él, ¿no? Sí, porque nunca les iba a tumbar el evento. Son más, se me hace, las que dicen que anduvieron que las que realmente anduvieron, ¿no? Pues siempre ha sido súper discreto, ¿no? Siempre es súper discreto con su vida en las ruedas de prensa. Nunca daba detalles, ¿no? Ni en las entrevistas. Nunca ha sido un hombre que compartía su vida sentimental, ¿no? Claro, con los años se fue volviendo mucho más hermético, sobre todo por el tema de la mamá. Pero nunca fue tan abierto tampoco. Nunca fue de traer a la novia para todos lados. Creo que la única era a Jasbek, ¿no? Fue la primera, ¿no? Ajá. Y ya después las demás, era de que luego cachaban a lo lejos, ¿no? Sí. No era que él las presentara como parejas. Y llegamos a mil likes, si queremos mil.